El gobierno mantendrá los impuestos a la banca y a las energéticas. Pese a los pocos apoyos para esto, tanto dentro del Congreso como fuera, la conversión de estos gravámenes temporales y extraordinarios en permanentes es un compromiso del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, así como el plan fiscal remitido a Bruselas la semana pasada. Entre las presiones, Junts avisa de que no apoyarán este gravamen, Miriam Nogueras. Desde Junts no facilitaremos que se ponga en riesgo cualquier inversión de cualquier tipo a Cataluña y a Tarragona. Nogueras se refiere a la amenaza de Repsol de llevarse un proyecto de Tarragona a Portugal que supone una inversión de 1.100 millones de euros. Desde Esquerra, Rufián se opone a eliminar este impuesto. Evidentemente Repsol comporta el 62% de la semisín de CO2 en el IBEX 35 y qué menos que grabar esto y que la derecha catalana, vasca y española se junte contra esto, es dramático.